Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Vamos a probarlo papu Porque se ve que tú eres un papu de papus Así que vamos a probarlo Theory of Alejandro O sea, eres tan egocéntrico que te hiciste un Theory of Everything para ti Es lo que me estás contando, bueno vamos a darle Vamos a darle y ya está, ¿no? Y ya está, ¿cuál es el problema? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Que casi me equivoco ahí ¿Qué hay? ¿Había una orbe? ¿Cómo crees? Ahí ni se ve nada Si ahí no se ve Ah, para aquí, según Según ahí había una orbe, ¿sabes? ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Es que es como muy extraño, ¿no? Como que hay orbes, pero como que no hay Hay pinchos y como que no hay Es como, aquí como que se buguea y se va para arriba Ah, que me pega el pichito este Pero como que va con lag, ¿no? Como que va con Con un poquito de De retraso ¿Ve? Bueno, gracias Te dejo tu link Te dejo tu link En verdad, te lo agradezco mucho Te agradezco mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!